Dice He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo Yo ando a este cielo y tú me dabas sin cuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte es que mucho me cuesta Es que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Seguimos Seguimos Esto es Luquiano Haciendo cumbia En la ciudad del sol Dice Déjate ver El party más cabrón si tú te sueltas El party más cabrón si tú te sueltas El party más cabrón si tú te sueltas Dale acá abajo que ese culo responde El party más cabrón si tú te sueltas El party más cabrón si tú te sueltas El party más cabrón si tú te sueltas